Pero dale click, que salga a la puerta, no podemos jugar, dale al puto click, es un normal Acra, Hikari, bienvenidos, bienvenidas, mucha calidad, aquí estamos, a la una clavada, venga, vamos allá, vamos a ver que sacan, que sacan de aquí ¿Cuál es la suite de surative o igual que pasan de tendencia? Enrique, vamos a tener muchas cosas para después, eso es lo que tu eres. ¿Cuál es la suite de suave? En el posado de tendencia, tendencia a mucha diferencia de cambio en la 128 de la 10? Es increíble. ¿Huido de tendencia en la 10? ¿Claro es el tipo de tendencia? ¿Tengo que ser el tipo de tendencia? ¡Claro es los que no hay que no hay que suave, entonces no hay que suave. Jeücht Yeah Eh, 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 sabe eso Jeücht Je composed ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yeah! ¡Ye! ¡Tarán fecala! ¡No tengo ni puta idea de oro! No, Chinchun, ¿dónde te sentaste? Me estás comiendo una tarta Paimon tiene un slime de hielo Paimon tiene un slime de hielo en la Coca-Cola Este tipo de detallitos es gracioso Joder, que sé chino, cojones, tiene sentido Buah, gente, a ver si empiezan a enseñar cosas ya porque me estoy aburriendo mucho Cuidado ¡Qué chingue! ¡Dios! ¡Tiene que guapo! ¡Dios! Este es el suso que tenía todas las armas, ¿no? Childe Es que es refachero este tío, eh Este tío es que es refachero Es que no puedo no tirarme a este tío ¡Ojo! ¡No! ¡Una furro! ¡Dos furros! ¡No! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? Muy guapa la Troika Muy guapa, eh Muy guapa Guapísimo el vídeo Mira, nuevas alas A ver cómo se pueden conseguir Bueno, vamos a ver el gameplay Arco Espadas Lanza Pero no me ha dado tiempo Molaría que tuviese una ulti distinta En función del arma que lleve en ese momento Pero no sé si funciona así Igual sí, eh Oye, pues Oye, pues Ah, no Pero solo es lanza y arco Solo es lanza y arco, gente Y dagas No Nos han pillado, gente Bueno, estamos bien No estamos tan bien, eh Claymore de fuego Se pone escudo Se pone escudo Hola La ulti Mola un huevo Esta es la diluke barata, sí, ¿verdad? Lo ha vuelto a decir Ha vuelto a decir la en world, eh Un juego naruto como este Sería maravilloso No, pero mola mucho la ulti, gente Con qué chinchun de fuego me quedo A ver No sé No sé, esta ulti mola mucho Como la ulti sea buffer ¿Qué es la veneta? ¿Cómo? Esta sí es chinchun, eh Es chin yan Chin chun Otra chinchun, gente No me gusta, a ver Yo qué sé De momento no me atrae mucho, la verdad Pero bueno, vamos a ver al importante A nuestro amigo Al primo Al primo zumosol Dios, es que es re fachero Míralo Nada, esto es lore Esto es lore Y lo que me mola de este personaje Es que, o sea, lo que quiero de este personaje Es que aparte yo no tengo ningún personaje con Con lanza Y me apetece jugar un personaje con lanza O sea, no tengo No estoy usando a día de hoy ningún personaje con lanza Es tú Petrifica Es king Eso no se había visto hasta el momento, ¿verdad? Quitará los escudos con la Petri Ahí tenían escudos los bichos, ¿no? No tenían escudos Quitará los escudos La E rompe los escudos Eso es la E Pero tenía el escudo aún No se lo ha roto Eso, Chastifor La E no quita, ¿no? Eso se supone que es la E Y mira, el escudo sigue ahí O sea, la E no sé qué hace Pero parece que quitar escudos no quita El área de la Q parece bastante gorda Mira si ahí le rompe los escudos a los tontos Ah, te refieres a estos A estos escudos Vale Pero porque es daño geo El daño geo rompe escudos en sí, ¿no? El daño geo es el que se utiliza para romper escudos De los físicos Yo pensaba que te referías a este Este no, este no lo está rompiendo Que sería lo roto O sea, un personaje que fuese capaz de romper cualquier escudo Estaría guapísimo, ¿eh? Estaría rotísimo Sí, los escudos físicos parece que sí Que se los carga Yao No quita escudos elementales Claro, que eso estaría muy roto Imaginaos un personaje que es capaz de romper cualquier escudo elemental Estaría rotísimo Estaría rotísimo Está la furra de... No ¿Quién es este? Es una vaca Tiene un cencerro ¿Está quién es? Es la que viene a darte un mensaje Es muy grande traducido Muy grande Sugoi Cuidado, ¿eh? En el modo historia que se va por el tejado Buah, ahora mismo no va a... ¡La coco cabra jugable! El arconte de agua es una vaca Es más bien una cabra Si tenéis razón Que tiene los cuartecillos Es más bien una cabra, sí Es la coco cabra A ver, no... No creo que sea un arconte Dudo que esto sea un arconte O sea, es un personaje más y ya está Pero es que... Es de... O sea, ¿no os parece de hielo? No os da esto... O sea, a mí estos adornos de por aquí me hacen pensar que es un poco de hielo Lo de los brazos Solo quiero un personaje de tipo planta En algún momento aparecerá Y ahí está, nuestro amigo Por el que todo el mundo pierde el culo Es alguien a quien tirar No doy abasto entre waifus Es jodido, ¿eh? Es la hija de Alistar A mí es que Xiao me da un poco más igual Disculpadme, eh El diseño es acojonante Pero es que prefiero mil veces al de Geo Mil veces Mil veces O sea, me parece mucho más cusbando, eh, gente Ha sido el directo furro, literal, eh Xiao en la beta estaba roto Yo es que no jugué a la beta Pero me da igual que esté roto Yo quiero jugar los personajes que me molen Así que te pagamos el rollo de daddy Zonlitter está bien Xiao te escupe, cabrón Xiao tiene la voz de grito Listo, estará rotísimo Es posible Muchas gracias a todas las personas que están en directo, de verdad Muchas gracias, gente Ok, chin El farmacéutico de Liu es Dendro Sí De hecho, cuando ha aparecido todo el mundo Bueno, yo por lo menos pensé que a lo mejor acabaría siendo el arconte de Dendro De la zona de Dendro Yo lo que quiero saber es quién coño es Paimon Da igual, sí es adorable Que sea quien quiera ser Sí, pero el de Geo no se pone una máscara a Oni No me hace falta Es súper juzbando el de Geo Paimon es tu comida de emergencia Esto será parte de la historia que vamos a ver, supongo Tío, el de Geo es malara, el de Geo mola mucho, tío Chacate a Alex por el follow Chacate a todos los que habéis llegado al canal, de verdad No me va a salir ninguno, así que GG Que sí, confiad El arconte de Dendro va a ser el slime gigante de Dendro Todos lo sabemos ¿Os te imaginas? Por favor, que nos pongan un slime jugable Y que te puedas meter bajo tierra y asustar a las personas ¡Ah! Batalla, ¿dónde? ¿dónde? Que ching y la cabra de agua, correcto Que ching y la cabra de agua Al lado de la Ninguan Vamos a decir, chinchún de electro, chinchún de agua, chinchún de roca ¿Ah? 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 ¿Nada todo? Mira, nuestro amigo Es que este no me gusta tanto O sea, mola la mecánica, ¿no? Lo de cambiar de tal y tener dos ultis Pero, uff Es que, entre otras cosas, porque tengo ya muchos de agua Es que, supongo que me vendría increíble O sea, yo imagino que si tuviese Team de... Mira, aquí tenemos el boss El final boss este, ¿no? El boss de Childe Childe, nunca sabré pronunciarlo, me da igual ¡Ah! ¡Ah! Eso te ha matado Va petadísimo Final boss novita Y se murió Y termina la historia, ¿te imaginas? Ah, no, si era en la web 將aleria reels oluñ 알았어 era unadeala Aunque sea Tienen ellos Tambien tan pero Es para proubid Tieno Pues, toma Para cumplir Toto Tieno Tieno 하고, ¿sabrick?" No, no vale El código no vale ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wait, 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 wait ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chinito bonito, chinito bonito, chinito bonito Chinito bonito, chinito bonito No NPC Sí, pero ¿para qué sirve? Chinito guapo, ayúdanos Que es como recoger las misiones de cada zona Y puedes seguirlas desde ahí Chinito para los códigos, no El logro de la ciudad ¡Romba! ¡Romba! Tan mora bien Esto es para desbloquear sin más tarjetas o algo así Logros para desbloquear tarjetas Tiene pinta de misiones del mes Misiones que parece que dan reputación Sí, por zonas, ¿no? O sea que tienes que ir completando Y vas desbloqueando estas cosas ¿Qué workers hay que estanc rentedas porque aquí el coche Es como estos cuatro wrap ¿Por qué ? ¡Ahhh Hola, ¿verdad? ¿Qué No me deja ¿Por qué? Tienen que la reputación de las ciudades Sí, puedes Tiene todo el sentido que sea eso ¿Nuevos ítems? Todo eso para el día 10, para el día 11 ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ha spawneado algo O tú te puedes tepear en esta zona O algo por el estilo Eso era lo de tepe Eso es para ver los anemoculos que te falten Amigo Te marcan como una zona O algo así Puedes guardar estos ítems O utilizarlos Donde tú quieras Los guardas y como que los utilizas O sea, los coges y los usas Esto es para la gente que no tiene a 20 Correcto Mira, no agarro el cofre Soy igual que le sobró un geoculo Sobran uno de cada No se sabe por qué Empezaron otro directo Pero en YouTube Mientras no esté en inglés Me da bastante igual, la verdad ¿Es un gilichurl especial? Jope, tío Entro al directo para tirar arte mi primen Y lo primero que me da el directo es un Anuncio Por favor que yo no gasto mi dinero para esto XD Muchísimas gracias Jorge Por esos 7 besazos, tío Discúlpame por ese anuncio Y de nuevo muchas gracias por ese pedazo de prime, tío Muchas, muchas, muchísimas gracias Son mímicos ¿Creéis que será un cofre que se transformará en gilichurl? Estaría guapo, eh Estaría guapo Un gilichurl prime Nuevo evento ¿De dónde sacan esas imágenes? Pues ni idea, la verdad A ver Me las hacen ellos La del gorro, la del gorro La chinchun, mira Aquí está Algo sobre meteoritos ¿Qué es lo que se transformará en gilichurl? 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 Recomiendas gastar a los dos nuevos Yo le voy a tirar Pero es que sigo diciendo que tirad a lo que queráis Es un evento, consumes resina Para hacerlo y te dan como un material Y ese material Entiendo que lo usas para comprar cosas Tres fases, comisiones, tienda específica Con físil gratis, vale, sí De esperar Lo del nanatsu, ¿no? Bueno, nos ponen un ejemplo del evento Es un evento como el de la forja Es un evento como el de la alquimia Pero distinto, sin más ¿Qué han dicho? El dupe de físil es farmeable Es como una tienda en la nanatsu Tú haces un evento y con la moneda que consigues lo puedes comprar Pero tienes que gastar resina Dios, ¿cómo le dan a los clics? ¡Bro! Si muestra Son el moneda Son el moneda Sua, templo Son el moneda El moneda Es el moneda T Na, dono A ver, me parece guay O sea, no deja de ser No deja de ser Un evento clónico O sea, ya estamos viendo que es básicamente lo mismo O sea, sí que es cierto que no se diferencia Mucho de lo que es el evento que ya hemos tenido De la forja alquímica Pero Por lo menos ya tienes alguna razón por la que farmearlo Tienes un dupe de un personaje O sea, yo lo veo guay O sea, sigo diciendo que Espero que a la larga... ¡Oh, el área es enorme! Pero Me gusta mucho Que tengas algo por lo que jugar realmente El evento espero que en algún momento acaben apareciendo Algunos eventos más complicados Algunos eventos más difíciles Pero... Pero mola un montón Mola un puto huevo Por lo menos este parece algo más complicado Se están reventando Algo más novedoso Sí, al fin y al cabo Lo que estamos viendo hasta el momento son piñatas Son piñatas y ya está Así que espero que en algún momento aparezcan más cosas Eventos más complicados Que requieran mayor comunicación Aunque este parece que tiene su... Tiene su medio mecánica, ¿no? Como que tienes... Cierto tiempo para hacer... No, no sé Me parece que no Sin más Es un evento como... Como yo creo Petrifica también al gigante Lol Qué locura No le quita el escudo, by the way Con eso, eh Le ha pegado bastante Pero no le ha quitado el escudo entero ¿No hace daño? Solo petrifica No me da la sensación De que le bajase la barra de vida Cuando ha tirado todo, eh Cuando ha tirado la ulti Pero si os fijáis En ningún momento está saliendo Xiao O sea que Xiao Ni de coña va a salir en esta actualización Será para el 1.2 Sí hace Mira otro código, gente 50.000 moras Y tal Yo al Zhongli lo quiero Yo tiraré hasta que salga Zhongli Y ahí ahorrar para... Para futuros banners, obviamente Es que al Childe no lo voy a tirar Me da igual Al Childe no lo quiero Es que tengo de agua de sobra Debería tirarle Por tener un buen team de... Es que, no sé No creo que necesite No Xiao para febrero Para un evento chino A ver si... A ver si ocurre Los códigos sean solo para China Es que el directo está hecho en China Daku El directo es chino Debería haber un directo Inglés El problema es que no lo hay La empresa es china Y obviamente Ya está, se acababa La empresa es china Y el directo es chino Y el server suyo es el chino Si hacen un directo en inglés Tendremos los códigos para la inglesa ¿Cuándo vuelves a aprender el directo? A las 10 de la noche A las 10 de la noche Bye 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 Ya se van Pues nada mal, gente 10 minutos, ¿qué? En 10 minutos sale la 1.1 Las y más Pues nada mal ya No, no, no no No, no No Gracias.